De que habita el abrigo negatísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Y yo a Jehová Esperanza, castillo mío, Dios en quien yo siempre confiaré Él te librará de toda fuerza de maldad Nunca más te verás, pues a tu lado Él estará Caerán a tu lado diez mil Vas a ti y llegarán Porque has puesto a Jehová Mi única esperanza Él me librará Él me protegerá Y me guardará Todo va Todo va Él te abiza el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Y yo a Jehová Esperanza, castillo mío, Dios en quien yo siempre confiaré Él te librará Él te librará De toda fuerza de maldad Y nunca más te verás, pues a tu lado Él estará Caerán 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 a tu lado diez mil Y más a ti Y más a ti Me llegarán Porque has puesto a Jehová Mi única esperanza Él me librará Él me protegerá Me guardará Me guardará Me guardará Y todo va Él te librará Pero la fuerza elemental, nunca más te verás, pues a tu lado él estará, pues a tu lado él estará. Caerán a tu lado diez mil, más a ti llegarán. Porque has puesto Jehová, mi única esperanza, él me librará, él me protegerá. Me guardarán, todo mal. Me guardarán, todo mal. Me guardarán, todo mal. Gracias por ver el video.